¡Hola mis chicos! Bienvenidos otro de una de más al canal. Hoy he extremado en una sección y creo que va a ser una de mis favoritas. En esta sección lo que quiero hacer es tips o trucos de cómo sacar partido a las cosas que ya tenemos en el armario. Intentar daros nuevas ideas para combinarlas. Y hoy voy a empezar con una de mis prendas favoritas del mundo mundial, que es una camisa básica de raya. ¿Quién no tiene una? Todo el mundo tiene una. Y si no la tenéis, ir a comprarosla. Darle al pause y corriendo a comprar una camisa de rayas. Porque no puede faltar una camisa de rayas en cualquier armario que se precie. Como es una de mis prendas favoritas y que creo que tiene millones de posibilidades, pues he querido hacer este vídeo con diferentes estilos para combinar vuestras camisas de rayas. Así que empezamos. He querido diferenciar tres estilos diferentes, sport, casual y chic, que pueden servir para ocasiones diferentes. Y creo que lo mejor de este vídeo es que todas estas prendas las tiene todo el mundo en su armario. O si no, hago algunas parecidas. Quiero decir, una gabardina, una parca, una americana, unos pitillos, unos boyfriend, unos negros de vestir, una mini negra. Creo que son prendas que la mayoría de la gente tendrá en su armario. Está más pensado para días relajados, para irte de compras, para ir a hacer recados, para los días más desenfadados. Al haber puesto una blazer, lo arregla bastante y que podemos incluso, dependiendo del trabajo, ir a trabajar con este look. Como veis lo que he hecho ha sido combinar la camisa con unos boyfriend vaqueros, zapatillas de deporte, pueden ser cualquiera. Yo he puesto a Superstar porque son de mis favoritas, pero realmente incluso con zapatillas de running podréis llevar este look. Me encanta la mezcla de ese vaquero boyfriend súper desenfadado con algún, bueno, con un pequeño rotillo. Con la blazer y la camisa básica y las zapatillas. Me parece que tiene un rollo súper chulo. El estilo casual, de hecho, he querido hacer dos looks diferentes con este estilo. Uno más clásico y uno más cool, digamos, ¿no? Más alternativo. El primero es un look bastante clásico en el que he combinado la camisa de rayas con unos pitillo vaquero. He elegido unos con buenos rotos para darle un poquito de caña al look y luego lo he combinado con unos estileto nude, bueno, topo más bien. Con cordones que son, oh, 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 como son, por favor. Son de Steve Madden, son nuevos, es que, mmm, me alucinan. Luego le he añadido la parca para que le diera un toque más desenfadado. Y en el segundo look casual que os propongo, que es mi favorito yo creo de todos, he combinado la camisa de rayas con un pantalón de vestir, con un zapato. Para mí son una locura, son la versión low cost de unos de Stella McCartney, que de hecho casi es más bonita que la original, me alucinan. Y entonces en este caso lo que he hecho ha sido combinar esos zapatos de plata formón con los pantalones de vestir y una gabardina. Para darle un rollo casual pero muy cool, con el toque diferente de los zapatos. Los looks casual al final son los que al menos yo más me pongo. De hecho yo creo que los dos pueden valer para... Pueden valer para ir a trabajar. Y para terminar os propongo un look muy chic. Más arreglado para un evento, para una cena, con nuestra camisa de rayas. Una minifalda, en este caso he elegido una de cuero. He elegido unos zapatos estileto pero de tacón ancho. Porque he pensado, bueno, si yo me voy de cena o voy a salir un día por la noche, lo que quiero es bailar y pasarme un look. Y para eso, a mí por lo menos, no me valen unos tacones de agua. Así que por eso he elegido estos de Zara, que de el tacón muy ancho y son muy, muy cómodos. Y luego tengo dos opciones. No sabía cuál elegir. Una más sobria y más elegante con una blazer negra. Y la otra, que para mí, yo creo que me gusta más, a no ser que sea muy de noche la ocasión, que es con la gabardina del anterior look. Luego, claro, serían muy importantes los complementos. Si vamos a salir de fiesta, este último look, por ejemplo, le añadiría a lo mejor un maxi collar, un bolso pequeñito, un clutch de mano, un labio rojo. Por cierto, un labio rojo. Entonces, dependiendo de los complementos, este último look puede servir, pues eso, desde salir de fiesta a una cena. Voy a tomar algo por ahí. Estos son los looks que os propongo. Espero que os hayan gustado. Vuelvo a repetir, si no tenéis una camisa de raya, compraos una. Os obvio, a todos. Espero que os haya gustado, que os haya dado alguna idea. Para esos momentos que dices, oh no, no sé qué ponerme. Uf, perdonadme. Llevo con anginas y la garganta mal. De hecho, muchos me lo habéis dicho. Normalmente no estoy afónica. Últimamente con todos los viajes, los aviones, los aires acondicionados, que no levanto cabeza. Perdonadme, por favor. Gracias a los que os habéis preocupado, como habéis dicho, que vaya al médico. Creo, creo que no tengo un problema. Espero que no. De todas maneras, si esto continúa, tendré que ir. Que perdonéis mi voz, ¿vale? Pero es que, ¿qué le voy a hacer? Prefiero grabar vídeos con esta voz chunga, que no grabarlos. Espero que os haya gustado muchísimo, o al menos un poquito. Si es así, me dais un like. Os quiero dar las gracias por todos los comentarios, todos los likes de los vídeos anteriores. Estaba un poco nerviosilla con lo del canal, pues porque al principio, es que ponerte aquí con una cámara, al principio se me hacía un poco raro. Pero la verdad, que me lo paso pipa grabando vídeos. Gracias, 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 gracias. De verdad, muchas gracias. Si no os queréis perder ningún vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribíos al canal. Soy novata, todavía no sé si es aquí o aquí. Ya estoy apuntando todos los vídeos que me estáis pidiendo. Quiero grabar ya uno sobre cómo rasgar los pantalones, que me habéis pedido muchísimo. Todas las ideas que tengáis, todo lo que queráis ver, de nuevo, dejádmelo en los comentarios. Ya tengo una lista gigante, estoy súper contenta, quiero hacer vídeos todo el rato. Pero bueno, no puedo estar haciendo vídeos todo el rato. Mis chicos, nos vemos el lunes que viene. ¡Gracias!